Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos Rupangos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión estamos viajando, vamos a hacer algo chévere, súper interesante. Vamos a irnos a Javamba, vamos a hacer unas pequeñas cosas por ahí. Así que vamos a irte compartiendo esa trayectoria. No sé con qué novedad nomás nos vamos a encontrar, pero todo eso vamos a irte compartiendo. Así que ya sabes, la frase típica que ustedes ya conocen, después de este pita introducción, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interesante va a estar de llegar a Javamba y los alrededores por ahí. Así que esto recién inicia, luego vamos a ir compartiendo muchísimas cosas más. ¡Suscríbete al canal! 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 conduciendo pero voy a ir a conducir el mismo y vamos a hacer otras tomas distintas para ir un poco más rápido bueno listo ahora sí bueno ahora sí ya estamos por acá por río bamba vamos a cambiarnos de lugar ahora voy a manejar yo se va a poner interesante y que ya vamos a seguir con el trayecto otras cosas más que sigo compartiendo bueno bueno ya estamos por acá van igual por las entradas de río bamba pero vamos a tomar un pequeño descanso en estos momentos ya que mi hermano se va a comprar algo por ahí vamos a comprar una agua estamos por acá por río vamos a comprar una agüita por acá ya gracias ahora sí ya compramos nuestra agua y vamos a seguir si nos falta bastantito de recorrer por ahí tenemos que todo ese trayecto así que ya compramos el agua ya estamos dispuestos para seguir ahora sí así que ahora sí vamos a empezar con lo bueno como dicen con todo el trayecto en estos momentos ya estamos por la media luna o sea vulgarmente se conoce no de aquí ya nos vamos a ir la caja bamba así que ya te vamos a mostrar esto un poquito de tráfico ojalá no esté si hasta más de arriba pero bueno ahí vamos a hacer todo lo posible con fenómeno más que si se puede miren ya logramos pasar vamos a ir Pueden un poco de gasolina también Porque ustedes saben que el carro no anda solito Así que vamos a poner acá un poco de gasolina Buenos días, dos galones por favor Listo, vamos a poner dos galones Nada más, ¿se acuerda si ya regresamos? Ahora si ya pusimos gasolina, ya estamos en Calpi Y nos vamos a seguir de largo con el trayecto Ahora si, bueno también por acá se sube el chimborazo y todo lo demás Pero en otra ocasión vamos a ver si subimos el chimborazo O hacer otras cosas interesantes Específicamente hoy nos vamos a Cajabamba Así que allá vamos, vamos a pasar por la cemento chimborazo también Al regreso vamos a venir por otro camino Entonces todo eso ya te vamos a ir compartiendo en este vídeo Así que en estos momentos ya vamos a llegar a la cemento chimborazo O a la fábrica de cemento Así que eso también vamos a ver así de pasadita, nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Como ya pudimos apreciar en el vídeo Ya pasamos la cemento chimborazo y como dice ahí en el letrero que también podemos observar Bienvenidos a Colta Ya estamos en Colta ya Entonces No estamos tan lejos, ¿no? Ya estamos un poquito cerca Bueno, al regreso nos vamos a ir por Gatazo Ahí existe una vía que es más rápido para poder entrar a Vio Bamba En esta ocasión nos dimos la vuelta para irles explicando un poco más Así que al regreso, Mau, nos vamos a ir por Gatazo Ya vamos a irte informando que aparte de algo interesante también Así que ya estamos arribando, arribando casi a nuestro destino específico Bueno, también hay que notar que la vía está totalmente en buen estado Eso es un gran punto a nuestro favor, digamos, para poder circular rápidamente Y así no nos demoramos ni nada por el estilo Solo toca estar bien atentos a nuestro camino De repente este es algún obstáculo por ahí Entonces en ese aspecto tenemos que estar, como quien dice, bien pilas ahí En el momento de conducir nada más Yo pensé que en el transcurso va a haber más tráfico, pero no Recién aquí está un poquito de tráfico, ¿no? Pero ya vamos a llegar, es así igual de pasadita que vamos a ir grabando A pesar que no conozco muy bien, ¿no? Pero en otro video tal vez ya vamos a ver a alguien que sea del sector que nos explique y todo lo demás ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, ya llegamos, ya llegamos específicamente Ya estamos acá en Cajabamba Así que podemos ver todo lo aquí, apreciado en nuestro agrededor Y bueno señores, llegamos, llegamos Y bueno señores, llegamos, llegamos Así que vámonos Y vamos a ver qué podemos encontrar por acá Algo interesante, algo chévere Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ha podido grabar mayor cosa Por situaciones de mobilizarnos No se puede grabar estando conduciendo Pero le he mostrado un poquito Así que conmigo será esto Una próxima oportunidad Se me cuida muchísimo ¡Chau! ¡Chau!